Música Esta mañana estamos aquí trabajando en conjunto con Cernatur, con Tour Operadores y con una gran empresa brasileña, Connect Brasil. Porque el mercado brasileño es un mercado que tiene un gran potencial de crecimiento. A los brasileños les gusta venir a Chile. Nosotros hoy día tenemos productos turísticos interesantes para ellos. Tenemos una buena conectividad aérea y creemos que tenemos que hacer un trabajo más profundo, con mayor conocimiento, entender mejor el mercado y así cada día ir recibiendo más brasileros en nuestro país. Música Este turismo Connect nace con la necesidad de poder conectarnos con la industria y poder entender con mayor profundidad cada uno de los mercados prioritarios en los cuales estamos. Esperamos que este sea el primero de varios, de un ciclo de talleres con speakers internacionales, con también speakers nacionales que nos ayuden a entender un poco más del mercado, de los segmentos, de cómo está la actividad económica en ese país, cuáles son las perspectivas y las expectativas que tenemos para poder enfrentar ese mercado y poder invertir de mejor manera los recursos de promoción. Música Música Música